Buenas gotecillas, que tal que me estáis aquí a Pixelados Chicos, os traigo un nuevo video De Surviland, al de nada chicos, me gustaría que Reventaseis el botón de like, a ver si llegáis chicos A 10.000 likes en 3 horitas, y lanzo Un nuevo video, de, no sé si de Surviland o no sé lo que haré, pero voy a sacar Otro video, reventad el botón de like chicos Y quería recordar que abajo en la descripción tenéis el mejor código G2A, juegos baratitos en la descripción con el código Apios, sin más estoy aquí con Nixaurus Y con Noni, que tal compañeros ¿A que estoy escondido? ¿Dónde estoy? Coyo, como tus visitas No, no, no Bueno, escúchame, hacía mucho tiempo Que no grababa con Noni, y de hecho No te he enseñado mi casa, esta es mi casa Amigo, te la presento, es muy maja Vale, esa entra por aquí Y esa es mi casa, ves, te hago Uy, ahí Se ha levantado algo extraño ¿El qué amigo? No, 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 no Atento, atento, ¿ves? No hay nada amigo ¿Ves? 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 He pasado, perfecto, ¿has visto? Ahora tienes que intentar pasar Tú amigo, 3, 2, 1, no, no, allá Vale, 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 ya lo pillo ¿Podrás pasarlo amigo? Noni, tienes que intentarlo tú amigo Nooo, puta trampa de mierda Tío Bueno amigo Te quería recompensar por todos Los años y todas las cosas Trae a Nix aquí amigo, trae, tráele Has tardado, pero ya era hora, ¿eh? Sí, sí, te he hecho un regalo Amigo Estoy haciéndome un regalo ¿Qué será lo siguiente? Te hemos arreglado tu Scooby-Doo, papá ¡Scooby-Doo, papá! Yo puedo ponerlo en el título Mira, amigo, ¿ves? Hombre, a ver, es un poco más feo que antes, pero bueno Esto es Scooby-Doo, papá, tío ¿Qué? Y eso es una trampa, ¿no? No, no es ninguna trampa ¿Ves cómo no, amigo? ¿Dónde está la trampa? Que no hay ninguna trampa, amigo O sea, con toda la buena fe Intento arreglártelo, tío, y resulta que ¿Dónde está la trampa? ¿Qué trampa, tío? ¿Qué trampa? No hay trampa Es que estás, tío No, 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 no me fío No, porque siempre me voy a ir aquí Ven, siempre me decías Te hago un regalo y después me ilusiono A ver, el truco Es el siguiente Vas a tener que cantar la canción de Scooby-Doo, papá Y ya está Claro, claro, para que ya, pues, nos... Ah, no, ya se lo hice en la casa porque sabía que tenía visitas Y bueno, amigo, también Bueno, esto no me ha dado tiempo a arreglártelo Pero no importa Pero tengo que decirte, compa Que te he arreglado tu trampa y todo Y de hecho te he hecho una ventana aquí, tío ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Qué simpático estás hoy! ¿Has visto? ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía que había truco! ¡Eres un hijo de la gran puta! ¡No sabía que había truco, tío! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Scooby-Doo, cómeme los cojones, papá! ¡Uy! ¡Lo sabía! ¡Siempre hay truco! ¡Siempre! Bueno, mira, como algo positivo puedes decir que tienes una presa en tu casa ¡Cómeme los cojones! ¡Está guapa la cascada! ¡Cómeme los cojones! ¿Cuál? ¿La de lava? ¿La que va a caer no ni en ella o qué? Tal cual, tío Te quema, tío Bueno, a ver, en fin Nick, vamos a hacer lo que hemos estado buscando antes, ¿vale? Por cierto, haz de día, por favor, amigo ¡Haz de día! Os voy a enseñar dos cojones Gracias, trabaja, compañero Mira, ¿estáis viendo a David? Que está... No sé qué está haciendo ¡No sé! ¡Muy raro este! ¡Hola, amigo! No, no, que no se entere, que no se entere, que no se entere Tengo creepers que me los dio el otro día al admin Y que los voy a guardar, ¿vale? Entonces, a ver Esto, si lo pongo por aquí Mira, mira, mira De mí pasa ¡Oh! ¡No! ¡No pasa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No se ha enterado! ¡No se ha enterado! ¡No se ha enterado! ¡Espera! ¡Le voy a hacerte! ¡Me lo voy a hacerte! ¡No, espera! ¡Que estoy aquí! ¡En pleno sitio, tío! ¡Espera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te pilló! ¡Te pilló! ¡Hola! Te ha pillado, amigo Vamos a mirar hacia abajo todos, tío ¡No se entera, tío! ¡No se entera de nada! ¡No se entera, tío! ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Meluda leche me he metido, cabrón! ¡Bueno! ¡No voy a decir! ¡Ha sido mi net! ¡Ale, vamos! Lo que íbamos a hacer el otro día O, de hecho, ayer Hice una cosa Y no pudimos, ¿vale? Básicamente nos metimos en el nether Para poder buscar Una fortaleza Pero hoy, ya por fin Nick ha estado dando vueltas Por el nether ¡It's the nether together! Y ha encontrado, compañeros Una fortaleza muy épica De esas chidas, ¿sabes? ¡What the fuck! ¡What the fuck con la trampa que tienes aquí! No, no, lo gracioso Te prometo que no hice yo esa trampa Te lo prometo O sea Eso ya es el espíritu surpial Vale, vale Sal, Nick ¡Toleado! No, 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 no Las cosas que son quemados son las de los copres de David Vale Ya estamos en... Porque hay bloques ahí, tío What the fuck ¿What the fuck? ¡Para mí, para mí! No importa ¡Hola, amigos! Ya estamos en la fortaleza más épica del mundo Y todavía no rompas esto Vamos a coger varios... Varios hueas cósmicas de estas Porque... ¡Blase! Vamos, tenemos que cantar la canción del Blase para que salga Vale Blase, Blase, Blase Blase, sal conmigo Y si bajamos por aquí, chavales Madre mía, qué guapo A ver Qué tonto es No lo hagáis, chavales No lo hagáis ¡Ah! 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 ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Nic, Nick, cuidado! ¡Dale, dale, dale, Popu! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Yo! ¡Dale! ¡Deja mi app y me da visitas! ¡Me da amor! ¡Me da besos en el ano! Vale, vale, escúchame ¿Cómo? ¿Dónde se ha ido, tío? ¡Está debajo, güey! ¡En el hueco! Vale, la tenemos Ha caído una, tío ¿La tienes? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No! Vale, está bien ¡Hola! ¡Hola, Nony, ¿qué haces ahí, tío? ¡Hola! ¡Ayuda, por favor! ¿Quieres que te ayude, tío? ¡Tiradme bloques! Voy, voy, que te ayudo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me ayuda, Jopota! Vale, Nick, escúchame, ¿qué hacemos, amigo? ¡Hostia, que hay dos! ¡Hay dos, tío! ¡No, no, no! ¡Yo te ayudaré, Api! ¡Yo te ayudaré! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale ¿Tienes el Blaze? ¿Tienes el Blaze, compañero? ¡Ti! ¡Lo tengo, lo tengo! Vale, importante que no mueran ¡Se ha caído! ¡No, no! ¡Está aquí! ¡Se ha caído! ¡Vaya inútil! ¡La tienes tú, Api! ¡No, yo no la tengo! ¿Y tú, amigo? ¡Yo tampoco! ¡¿Qué no lo haces?! ¿Quién es? ¡Pero qué haces retrasado! ¡Ah, pues no la tenías! Vale, ¿dónde está Nick? ¡Te lo acabas de decir que no la tenía! ¡Oye, yo estoy aquí detrás, tío! ¡Que he ido a tirar a Noni y me he quedado yo con él, tío! ¡Ah, que te lo has quedado! ¡No! ¡A Noni, no! ¡Api, te han dado, te han dado! ¡Te escupo en la cara para que te seques! ¡No, no te preocupes, amigo! ¡Estoy bien, estoy bien! Vale, escúchame, tenemos que ir por aquí ¡Párate, idiota! ¿Por aquí? ¡No, no, no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Suma! Vale, vale, escúchame, escúchame Vente por aquí, vente por aquí Nick no sé dónde está, amigo O sea, él ha venido a... ¡Me estoy quemando, Api! ¡Que alguien me haga TP! ¡Pues te he quedado, amigo! ¡Mierda, deja de llorar, llorica! Vale, creo que deberíamos venir por aquí Mira, mira, aquí está todo Necesitamos buscar los cofres mágicos, amigo Necesitamos un montón de cofres... ¡Cofres mágicos! ¿Qué te crees que es esto, Clash Royale o qué? No, amigo, aquí no se puede gastar uno dinero en cofres Como... Tú farmeabas mucho dinero, o sea, muchos cofres, ¿verdad, amigo? No, yo farmeaba mucho dinero con el partner Cuando Clash Royale me daba de visitas Ah, bueno Ah, pero eso cuando ha pasado, Api Oye, que yo me hacía 300.000 visitas con Clash Royale, eh Oye, tranquilo, amigo, escúchame Ahora me hago 300 a secas Vale, te pegas Nick ahora, compañero Te pegas Nick ahora, compañero, amigo Te pegas Nick ahora, amigo Pero si te pegas Nick es tuyo, gilipuercas Bueno, bueno, tranquilo, amigo No me había dado cuenta Entonces esto Por aquí tienen que estar los cofres Que estarán posiblemente bastante chetados Porque nadie ha venido por aquí Eh, así que bueno ¡Mira que hay un cofre, que hay un cofre! ¡Oh, que chetado! ¡Qué pringa! ¿Quién es el pringa ahora, amigo? Yo, yo ¡Axila, xila, 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 xila Que te gustan las axilas, dices, amigo A ver, voy a hacer pringas por aquí Me gustan las axilas, tío, que asco Con ese olor a sandía Eh, tío, no encuentro ningún cofre ¿Habéis encontrado algo, tío? No, tío O sea... No, ¿sabes qué pasa? Que se tienen que desbloquear Ah, vale, vale, vale Porque es que no se encuentran, tío No hay ninguna, tío ¿Por aquí hemos bajado? Quizás estamos en una arena equivocada Mira, aquí, 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 aquí ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Topa a mí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí, aquí habrá otro! ¡Aquí habrá otro! ¿Seguro, tío? ¡Y voy primero, voy primero, voy primero! ¡Voy! Y no hay nada ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mira lo que hay... ¡Ahí lava, ahí lava, chavales! ¡Ahí lava! ¡Ahí, ahí! Así te lavas un poco ¡Comprobao que hay lava, chavales! ¿Y te has lavao o no, tío? ¡Mira, lavao! ¡Me ha dejado limpito esto! ¡Parece faible! Me da la sensación que no hay casi... Que no hay casi mobs, tío O sea, no... No hay... No hay nadie, tío No hay ni... ¡Los mobs pa mí! ¡Los mobs pa mí! Es verdad, no hay... Hay gallinas, de hecho... ¡Míralos, aquí hay! ¡Hola, cerdos! ¡¿Qué haces, idiotas?! ¡Uy, va! ¡Corre, corred, amigos! ¡Corred! Oye, y esta gallina, tío... Solo se van a por ti... Espera, vamos a cocinarla, amigo ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡Vamos por encima de la fortaleza, amigos! ¡Vaya, hostia! ¡Me han metido los pigman, chaval! ¡Por aquí, por aquí, Zenit! ¡Péate! ¡Que venga por nosotros, Api! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ey, ey, ey! ¡Tenía que venir a por mí, tío! ¡Yo te defenderé, Api! ¡Siempre seré contigo! ¡Api, Api! ¡Todo sea por los visitos, Api! ¡No he te quitado las cosas! ¡Te las he quedado por la segura! ¿Las tienes tú, amigo? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡El spinner cerdo! ¡El spinner cerdo! ¡El spinner cerdo! ¡Puedes dejar de empujarme retrasado! ¡Mira los tíos! ¡Se han quedado ahí, perdándote, tío! ¡No! ¡Oh! ¡Que viene, Eric! ¡Que viene! ¡Pucha! ¡Que buena, amigo! ¡Ah! ¡Muy un episodio! Bueno, no importa Yo me he cargado tu casa Era lo único que quería ¡Es fin, chicos! Espero que os haya gustado muchísimo Otro nuevo vídeo Súper productivo Reventad el botón de like, chicos En dos... En tres horitas Y lanzo un nuevo vídeo Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!